El conductor de un vehículo liviano se dio a la fuga luego de atropellar a una mujer que circulaba solo en la carretera Agiluá. Ronald Rodríguez Solís le dio seguimiento a este caso. Veamos. En el patio de una vivienda, ubicada en el kilómetro 17 de la carretera Agiluá, quedó volcado este carro, después que su conductor atropellara a una fémina que caminaba a orillas de la carretera, quien resultó con golpes leves, pero fue trasladada al hospitalito de Ciudad Sandino para descartar cualquier fractura. El conductor del auto, que funciona como corredor en la zona, al verse implicado, se dio a la fuga. Bueno, el caballero venía de sur a norte y parece que pensó que ahí era la entrada donde nosotros le hicimos tradicionalmente la pana y al ver el muro frenó y se le dio vuelta el carro. Estaba una muchacha ahí, sentada. La muchacha venía allí, sentada de frente donde él hizo la mala maniobra y cayó con el carro. Salió el carro y el conductor se dio la fuga por ahí. ¿No es conocido en este sector el conductor del vehículo? ¿Cómo no? Es conocido, pero él se dio la fuga. Ahorita no sabemos dónde está. De acuerdo a información de los pobladores, el dueño del carro hace pocos días se fue al extranjero y dejó a su cadete como responsable del vehículo para que lo trabajara. La policía de Ciudad Sandino realiza las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del conductor y se haga responsable por los daños ocasionados. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.